Primero de Corintios, capítulo 13, es lo que ustedes no saben, porque prefieren más el caso cerrado que la Biblia. Por eso vivimos como vivimos. La Biblia te enseña que es el amor, porque de eso vienen todo el tiempo. ¡Madre, mi esposo, mi esposo! ¿Y tú? Y esa señora que vino a quejarse, yo tengo que escuchar todo el tiempo a las mujeres quejándose de los hombres, más las mujeres quejándose de los hombres. Así es, puras chabelas. Me dice, padre, mi esposo es un monstruo, me dijo ella. ¡Mi esposo es un monstruo! Y ahí me empezó a decir todo lo que hace. Le dije, bueno, pues, ¿para qué te casasteis con un monstruo? Le dije. Y me dice, no, pero cuando yo me casé con él no era un monstruo. Ah, entonces se hizo un monstruo a tu lado. ¡Sas culebras! Todo lo que es él y tú, no. Tú eres la perfecta, la doña perfecta. De Don Quijote. Doña perfecta. La doña perfecta. Tú eres la doña perfecta. Padre, mi esposo es un alcohólico. Yo no lo soporto. Pues, ¿para qué te casasteis con un alcohólico? No, pero él se hizo alcohólico después de que me casé con él. Ah, entonces se hizo alcohólico a tu lado. Muchos de ustedes que vienen cada ocho días, se nos acercan cada rato y dicen, ¡yo quiero esto en esta iglesia! Yo quiero este cambio, este cambio. Pero ellos no quieren hacer nada, nomás nos quieren decir. Yo quiero esto, quiero esto. Pero no quieren hacer nada. No quieren poner de su parte. Me encantaría tener un grupo de estos. Pero no quieren hacer nada. Me encantaría que haya venta de comida cada ocho días. ¿Vas a venir a pupusear? Nomás quieres venir a tragar. En este año. Quiero tener una casa más limpia. Yo voy a ser la principal que va a limpiar. Por un reclamo. Por una sola cosa a la que le llamas atención a tus hijos, le tienes que decir por lo menos cinco aspectos positivos. Cinco cosas positivas por una negativa. O sea, cuando quieres decirle algo a tu esposa o a tu esposo, primero le tienes que decir lo bonito. Cinco cosas bonitas. ¿Ok? Cuando le quieres reclamar de que no se lava la jeta o lo que sea, dile. Dile cinco cosas positivas. De que se ponen los calzones limpios. ¿Ok? No. Se pone desodorante. Cinco cosas positivas por una negativa. Por una que le llames atención. Nos teníamos que bañar el sábado. Una vez por semana nos teníamos que bañar. No teníamos agua en la casa. Tenías que ir al pozo, traer el agua, calentarla y bañarse. Una vez por semana me bañaban para el domingo ir a misa. Una vez. Aunque no lo ocupabas. Una vez por semana. Todo bien bañado. Bien arreglado. Calzones limpios. Sin rayita de canela. Así era en esos tiempos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lavar en el río es tan fácil? ¿Con las piedras han lavado ustedes? Sí. Oh, bueno. Pronto se les olvida la gallina que era huevo. Ahorita. Ahorita bien modernas con su lavadora. Hasta lava platos tienen. Todos tienen. Y aún no quieren tener hijos. Aunque todos los tienen. Yo me acerco con él y le digo. ¿Y tú por qué estás tan bien vestido? ¿Y tú chico por qué tan bien vestido? Es que voy con ustedes a misa hoy. Y se hace en eso que entra mi abuelita a la cocina. Me agarra y me dice. Vamos a seguirle el rollo. Callada. Y de ese domingo en adelante. Ya hasta que pudiese iba a la iglesia. Les deseo que tengan sus hocicos callados. En este año les deseo que en el 2023 tengan los hocicos callados pero lavados.